¿Qué es el tema de la ranchera? ¿Qué es el tema de la ranchera? ¿Qué es el tema de la ranchera? Yo pienso que la canción ranchera, sin tratar de ser presumido, porque yo no hablo como compuestor, yo hablo como intérprete y no porque yo las cante, pero la canción ranchera creo que es la bandera universal de la música mexicana. No, no hay duda, por supuesto. Y en Colombia, por ejemplo, hay muchos géneros musicales que eran folclóricos y que se han ido apagando porque según musicólogos y gente así estudiosa, no le cantan a cosas modernas, sino que le cantan a la finca, que al pueblito, pero la ranchera también lo mantiene. Sí, eso es un misterio para nosotros. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para un perro para cantarle a las fincas, a los potrillos y todo? Es que todo en esta vida a un árbol se le puede cantar, se le puede cantar a un perro, se le puede cantar a, por supuesto que a la mujer antes que a nadie, ¿no? Pero al padre, a la madre, a un hermano, a un amigo, a una amiga, pero por eso la música ranchera es tan extensa y expresa tanto. Mira, yo cuando he ido a Colombia, llegaba al, no puedo decir el nombre del hotel, al hotel más conocido. El Tequendama. El Tequendama. Te juro que llegaron a llevarme a Serenata con cuatro mariachis y yo estaba en la filia mera arriba y yo no hallaba, bueno, con decirte que un día les aventé pans, bueno, hasta calcetines y calzoncillos les aventé de agradecimiento, porque era el último día y fueron a despedirme y pues son cosas que no se pueden pagar con nada. Tú puedes ser, tener todo el dinero del mundo, pero ser el rico más pobre o puedes ser un pobre muy rico. Claro, maestro. Bueno, pues maestro, la última pregunta ahí es saber cuándo lo vamos a esperar en Colombia, cuándo va. Yo creo que el año que entra, yo quería, yo tenía muchas ganas de ir este año, pero se me juntó mucho la gira de Estados Unidos y no sé cuántos conciertos voy a hacer en el auditorio. Ahorita van abiertos seis, pero yo creo que voy a hacer como unos diez. Y en Los Ángeles tengo la gira y aparte en los Estudios Universal tengo nueve conciertos. Eso es en noviembre y llevo ahorita cuatro conciertos ya completamente vendidos. Entonces, voy al Maestro Square Garden, le caben doce mil gentes y también es a finales de octubre y llevamos siete, ocho mil gentes ya con su boleto. Entonces, eso, aunque muchos se sintieran muy orgullosos, para mí me da un estrés y una por la responsabilidad. Porque no tan solo es decir, ay, yo soy Vicente Fernández y está lleno. No, no, no. Ya que está lleno empieza el miedo de que, a ver cómo ando de la garganta. Y aunque yo sé que sea lleno y que me quiere la gente y me adora, yo digo, a ver si me siguen queriendo igual que el año pasado. Y el día que yo no tenga esos temores, pues yo mejor me retiro porque es señal de que no me importa ni el público ni mi carrera. Ya. Pocos artistas piensan así, los nuevos no piensan tan así como ustedes. Yo sí. Tremendo. Bueno, Maestro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo muy cariñoso a través de tus micrófonos a todo mi pueblo de Colombia porque, como siempre digo, yo soy un mexicano colombiano porque quiero que sepa el público, y tú, que fue el primer país que conocí fuera de México. Y me trataron como si fuera un colombiano desde el principio. Y por eso yo a Colombia, para mí es mi segunda patria. Ok, Maestro. Maravilloso. Muchísimas gracias, Maestro. Muchas gracias. Muchas gracias.